Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, conoces estos 5 poderosos remedios para el colon irritable o síndrome del intestino. El síndrome del intestino irritable conocido popularmente como colon irritable o colitis, es un trastorno intestinal que afecta al intestino grueso. Puede causar dolor, calambres, gases, repentinos ataques de diarrea y estreñimiento. Las personas pueden tener ataques alternos de estreñimiento y diarrea y aunque los síntomas pueden ser molestos esta condición no causa daño permanente al intestino. Remedios caseros para el colon o síndrome de intestino irritable. Te cito alguno de los remedios caseros más conocidos y usados para tratar este problema. Recordar que nunca hay que automedicarse y hay que seguir las recomendaciones de un especialista. 1. Aloe vera. Tomar durante una semana dos cucharadas soperas de gel de aloe vera. La aloe vera tiene propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias. Cuando entre en contacto con el intestino ayudará a reducir la inflamación, a absorber mejor los nutrientes y evitar las contracciones que producen el dolor. 2. Fibra. La toma de alimentos ricos en fibra ayudará a controlar los síntomas del intestino irritable. Tomar un par de cucharadita de semillas de lino orgánicas molidas al día es una fuente de alta calidad en fibra. También los cereales integrales, frutas, legumbres y verduras son alimentos que contienen fibra. 3. Manzanilla. La manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias, antivomitivas, sedantes y antiespasmódicas lo que la hace un excelente remedio para reducir gases, espasmos, dolor e inflamación de las personas afectadas por este síndrome. Toma té de manzanilla. Puedes prepararla hirviendo agua con unas ramitas de manzanilla. 4. Sumo de zanahoria. Tomar un buen sumo de zanahoria ayudará a mejorar a tu colon dado que la verdura naranja tiene un buen efecto desinflamatorio. 5. Menta. La menta piperita tiene propiedades relajantes y carminativas. El mentol ayuda a relajar las paredes del intestino y a disminuir su contracción muscular. Todo ello hace que esta planta sea un excelente remedio para tratar los síntomas que produce este trastorno. Tomar dos infusiones al día con una cucharada de la planta seca. También se puede tomar cápsulas de aceite de menta adecuadas para el intestino que podrás encontrar en tiendas especializadas o farmacias. Recomendaciones y consejos para síndrome del colon irritable. Evitar los alimentos refinados como el pan blanco, pastas y azúcar. Comer menos carnes rojas y más carnes magras. O fuentes alternativas de proteínas como el pescado de agua fría, queso de hoja o frijoles. Utilizar aceites de cocina saludables, como el aceite de oliva. Reducir o eliminar las grasas trans que se encuentran en productos horneados, tales como galletas, galletas saladas, pasteles, papas fritas, aros de cebolla, buñuelos, margarinas y alimentos procesados en general. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!